Tando con Dios, mi na' me afecta, digan lo que quieran Estoy viviendo como de niño quería Se muere primero, tú el que duerme mal esperan No me tuerzo, firme hasta el último día Estoy puesto, estoy sigo, sigo a lograr todas mis metas Soy real, lo repito, si a la madre te lo feca Se quedaron desde acá, no los escucho Me va cabrón y a diferencia de muchos Subí, no he cambiado, sigo con los de abajo La tengo en play, tamo en alta, pero no me bajo Del avión ya ni me vende tanto que viajo Tú no facturas, cabrón, ya voy el ticket y ni me fajo Yo sigo arriba porque no le bajo Hoy es la mía, lo que digan me importa un carajo Hombre, no, que con peso y todos son un relajo Soy la bestia, como el beat, que sea que yo lo rajo Lo mío es romper pistas y putas, yo no doy tiro Pero mis códigos son de la calle, no me viro El nene de todo el mundo, hasta yo mismo me admiro Y mínimo con 500 millones me retiro Esto es otra liga, cuando roncan me dan gracia El día que me toquen va a haberle una desgracia Y recalco, ya estoy hecho, cabrón, ya di el salto Estoy on fire, traficando punchline como narco Y yo ronco porque como yo nadie la aplica Como le meto tan hijo de puta nadie se explica Todo lo que hago siempre hay un cabrón que lo replica Estoy volado, llegarme cada día más se complica Pa' que más me odien porque no pienso bajarle Yo les picheo pa' robarme tan cabrón le arde Muero millonario, no me importa lo que hable A mí sin cojones, to' cagarse en tu madre No he cambiado, sigo con los de abajo La tengo en play, tamo en alta, pero no me bajo Del avión ya ni me vende tanto que viajo Tú no facturas, cabrón, ya voy el ticket y ni me fajo Yo sigo arriba porque no le bajo Hoy es la mía, lo que diga me importa un carajo Hombre, no, que con peso y to' son un relajo Soy la bestia, como el beat, que sea que yo lo rajo Yeah, pues tome jodido No es suerte ni casualidad De lo que soy capaz, tú desconoces Yeah, me eres cabrón, no se embustero Tú no eres de nada, se confunden Saben de mí, pero no me conocen Y hablan como si supieran que cojones Ninguno me llega, mejor ni se asomen Indiquen, veo mucha habladera, pero cero acciones Ahora se factura hasta de vacaciones Ustedes tiran mala, pero yo estoy blessed Ahora todas estas putas quieren que las veces Yo no me caigo por más que tropiece Deja la puta envidia, por eso no crece Yo subí, no he cambiado, sigo por los de abajo La tengo en play, tamo en alta, pero no me bajo Del avión ya ni me vende tanto que viajo Tú no facturas, cabrón, ya voy el ticket y ni me fajo Yo sigo arriba porque no le bajo Hoy es la mía, lo que diga me importa un carajo Hombre, no, que con peso y to' son un relajo Soy la bestia, como el beat, que sea que yo lo rajo No, 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 no Gracias por ver el video.